¿Qué te pasa Pablo? ¿Por qué esa cara y esos titubeos? Pregunta del periódico ABC para... bueno no, esta no, que es muy difícil de contestar. Veamos. Pregunta de Radio Picapiedra para Pablo. ¿Cuándo cree usted que saldremos de esta crisis? Yo te voy a ser muy sincero con esto. Yo me he hipotecado 30 años. Cuando tenga 70 años habré terminado de pagar mi casa con mi pareja. Y a mí no me han regalado nada en la vida. O sea, yo hice dos carreras, en la segunda tuve premio extraordinario, que hay que currárselo mucho y hay que sacar muchas matrículas para que te lo den. Después hice mi doctorado. A ver, otra pregunta. Esta que es fácil de contestar. Pregunta del periódico El Mundo para Pedro Picapiedra. ¿Cuándo cree usted que van a llegar los equipos de protección individual para los sanitarios? Ese gobierno sería un gobierno de coalición donde el problema sería que tendría que haber aceptado, por ejemplo, que el ministro de Hacienda, el ministro de la Política Energética o el ministro que se encarga de las pensiones en nuestro país, de la Seguridad Social, fuera una persona del círculo cercano y de confianza del señor Iglesias con poca experiencia política o de gestión pública. Bien, yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos. A veces pienso que no es tan bueno ser tan bueno. La siguiente pregunta del periódico La Razón va dirigida a Pablo Picapiedra. ¿Qué medidas piensa poner en marcha el gobierno para paliar los estragos que está dejando el COVID-19 en la economía? En un país, la obligación de asegurar a todo ciudadano una vivienda digna, una sanidad pública y una educación pública puede ser violada por parte de los poderes públicos, haciendo privatizaciones y permitiendo que los bancos echen a las familias de sus casas. Entonces la democracia tiene un déficit. La democracia tiene que actuar en la economía. misma protección constitucional de los derechos sociales y medioambientales, sanidad pública, educación pública y vivienda, que los derechos civiles y políticos. Y actuaremos como gobierno para revertir las privatizaciones que convirtieron lo de todos en el cortijo de unos pocos para hacer dinero. La pregunta siguiente del periódico ABC va dirigida a Pedro Picapiedra. ¿No piensa usted que si se hubieran tomado medidas antes del 8 de marzo y se hubieran prohibido las concentraciones, como el Congreso de Vox, el partido de fútbol del Wanda Metropolitano y las manifestaciones por la mujer, estaríamos en otra situación mejor que la actual? Si es que necesitamos políticos que no rehuyan los debates, que den la cara, que aclaren y den seguridad a los ciudadanos, que protejan a los profesionales de la sanidad pública y que no los... A veces pienso que no es tan bueno ser tan bueno. ¡Wow! ¡Qué tal! Gracias por ver el video.